Esperanza Mía Es que tú eres como lindo atardecer Bajando por los campos de esta mi tierra natal Tus cabellos dorados como trigo Y tus ojos como lindos luceros Son centellas que iluminan el camino Enamorado sigo hasta encontrarte aquí Y yo no sé por qué he quedado así Que tu presencia se ha grabado en mí Porque tú tienes tanta belleza Que a mi pobre alma solo la llenas tú Y es que tú tienes tanta belleza Que a mi pobre alma solo la llenas tú Yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Te busco por todas partes Y no te he podido hallar Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Tú no te imaginas lo que siente mi corazón Al no poderte encontrar Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Te busqué en Santo Domingo, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y Panamá Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Oiga, pasero, papucho Oiga, pasero, papucho Me deje de cocinar, oh, me deje de cocinar ¿Qué es lo que dice el bolón? Y yo te voy a buscar Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Te pregunté a ella, yo, Manuelito y Gabinito Y dicen que la vieron por la catedral Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Te conocí en una noche de luna Y en un día de eso no te vi tomar Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Y yo te voy a buscar 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 Hasta poderte encontrar Tu presencia se ha grabado en mi Desde ese día de mi mente no te he podido borrar Y yo te voy a buscar Y yo te voy a buscar Hasta poderte encontrar Te mando un saludo especial Pa' mi gente en Panamá Compachino Esa va ¡A usted! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y yo te voy a buscar Y yo te voy a buscar Y yo te voy a buscar